Bienvenidos nuevamente a su sección ¿Cómo se hace? El día de hoy estamos en la comunidad de Piedras Negras, municipio de Pilcaya, Guerrero en donde vamos a observar cómo se hace el proceso de dos tipos de queso para ello pues nos encontramos Casa del Queso, propiedad de Jorge Jaimus Gallegos que nos va a enseñar cómo se hace este proceso por esta ocasión seré yo quien los acompaña en esta sección ya que David por problemas de horario pues no nos puede acompañar pero pues acompáñenme para conocer cómo se hace el queso Gracias Jorge por recibirnos aquí en tu casa y en tu negocio platícanos cómo vamos a empezar, lo primero que tú necesitas para iniciar el proceso en cuanto a higiene y cuidado Claro que sí, primero es la recepción de la leche una vez obtenida la leche pues procesamos a lo que es la coagulación Pues ahora nos encontramos de este lado, vamos a iniciar el proceso del yogur, ¿no es así? Así es, vamos a continuar con la elaboración del yogur Para esto se necesita leche bronca con la cual va a ser pasteurizada ¿Para qué? Para eliminar algunos patógenos nocivos que hay dentro de la leche de manera natural ¿Sí? Posteriormente, bueno vamos a realizar la pasteurización como ya les comento elevamos la temperatura hasta los 80 grados, 85 grados centígrados ¿Sí? Y posteriormente por un shock térmico la enfriamos hasta 45 por la cual estamos haciendo un pequeño proceso de pasteurización ¿Sí? El yogur algunos lo conocen como el de los búlgaros en esta ocasión no vamos a hacer el de búlgaros sino utilizamos otro inóculo ¿Qué es un inóculo? Ok, el inóculo son las bacterias benéficas, en este caso lactobacilos que se le agrega a la leche ya pasteurizada para que se pueda cuajar el yogur Ok, ahorita se va a calentar la leche para pasteurizarla Posteriormente la vamos a poner en baño María Correcto Acabamos de terminar el proceso de pasteurización de la leche para convertirla en yogur ¿Qué sigue de esto? Bueno, una vez pasteurizada la leche se le agrega el inóculo el cual comentamos otra vez que son bacterias benéficas Agregar aquí a la leche, este es el inóculo ¿Sí? La estamos agregando aquí a la leche Con esto el yogur o las bacterias mejor dicho son las que se van a reproducir ¿Sí? ¿Cómo se van a reproducir? Bueno, pues ahí ya se están encontrando un ambiente de manera natural aquí en la leche en donde hay nutrientes y les vamos a poner las condiciones adecuadas para que se reproduzcan Posteriormente a esto lo vamos a meter en baño María a 50 grados durante 8 horas y posteriormente ya estará listo el yogur que vamos a proceder a tamizar, a endulzar y hasta el acabado final Vamos a proceder a taparlo Una vez ya estando en el baño María y una vez pasadas las 8 horas estará listo el yogur Espera, terminó Ahora vamos a ir al proceso de tamizaje Así es, vamos a tamizar el yogur para que quede con la consistencia cremosita lo vamos a endulzar y vamos a prepararlo de algunos sabores Ahorita ya está como en consistencia como gelatinosa, platicamos Así es, está como una gelatina, está completamente cuajado entonces hay que deshacer esos grumos para que quede totalmente cremoso Posteriormente lo vamos a endulzar y lo vamos a agregar los condimentos en este caso las mermeladas de frutas Muy bien, pues entonces vayamos, que ya quiero probarlo Aquí está el yogur, que esto es como un tipo gelatina Entonces, mediante esta tela la vamos a colar, a tamizar para que quede con la consistencia cremosa Mientras haces esto, platícanos un poquito más acerca de ti ¿Hace cuánto que te dedicas a hacer queso y yogur? Bueno, del yogur llevo como 12 años aproximadamente ya fabricándolo y hace como 7 años que nos dedicamos a la elaboración ya de quesos de tipo artesanal aquí en la región ¿Qué es lo que se quedará dentro de la tela? Prácticamente nada, todo vuelve a salir Solo es como un filtro Exactamente, solo es como un filtro para romper la viscosidad del yogur Comentamos que se hace un poco más cremoso con esta pasada por la tela Muy bien, actualmente pasamos por esta comunidad de Piedras Negras y vemos que hay varios negocios de queso Platicábamos hace un ratito, Jorge, que esto no ha sido siempre sino de unos años para acá Cuéntanos más o menos la historia de cómo Piedras Negras se convirtió en un lugar de paso que además vende quesos de distinto tipo Claro que sí, pues aproximadamente hace como unos 20 años por ahí algunas personas iniciaron con la elaboración de quesos y posteriormente como se fue incrementando la producción de ganado así mismo el incremento de leche pues varios decidimos darle valor agregado a la leche y hacer los subproductos como es el queso, el yogur y así fue como fue creciendo la elaboración de quesos aquí en la comunidad y actualmente pues ya somos un poco reconocidos aquí en la región Así es, Piedras Negras ya sabemos que es el lugar donde venden quesos de hecho tu negocio pues lo pueden identificar porque hay un queso muy grandote a la salida Así es, la casa del queso Es el proceso anterior de 8 horas, ¿no? Así es, que ese proceso de 8 horas es en donde se reproducen todas las bacterias hacen su trabajo Sí, hay que darle un proceso de maduración al yogur Ahora ya vamos a la parte dulce del asunto vamos a ponerle azúcar al yogur, ¿no es así? Claro que sí También lo vendemos sin azúcar que es un poco acidito Sí, que es el yogur natural que mucha gente lo consume así Exactamente En temporada de vacaciones vendemos endulzado con esplenda O sea, ideal también para personas diabéticas o que se cuidan mucho de consumir azúcares Claro que sí, pero lo regular es endulzarlo Aquí son aproximadamente 10 litros y es un kilo de azúcar aproximadamente para endulzarlo de 10 litros Aquí lo vamos a endulzar y ya posteriormente lo vamos a preparar Muy bien, por ejemplo, me estabas platicando que para darle el sabor vas a usar Por ejemplo, en el caso de la fresa mermelada, decías ¿Esto no hace que quede más dulce porque ya le estás añadiendo azúcar? Sí, claro que sí En el caso de cuando lo hacemos de mermelada de fresa disminuimos un poco la cantidad de azúcar para que no nos quede tan dulce Tan dulce ¿De qué otros sabores elaboras yogur? Bueno, elaboramos de fresa, de zarzamora, de cajeta, de nuez El más comercial y el que más se vende es el de trigo También tenemos de mango, de manzana, de ciruela pasa, granola O sea, variedad hay muchísimas Sí, tenemos alrededor de 12 sabores de yogur Pues ya está endulzado el yogur, ahora vamos a prepararlo ya con algunas frutas ¿Cuáles tenemos aquí? Así es, bueno, aquí tenemos lo que es la manzana Sí, tenemos piña también Y ciruela pasa, que es lo que vamos a agregar ahorita Con ciruela pasa ya hervida Y con su endulzante También Vamos a echar a la licuadora Y con un poquito de yogur Nada más un poquito Porque si echamos de más Se nos puede cortar el yogur Nada más hay que agitar con poquito O sea que todo tiene su medida y su tiempo y su chiste, ¿verdad? Sí, claro, todo esto es un proceso que lleva a su paso, su tiempo, cada cosa Me llama la atención, Jorge, que también tú eres el quien prepara y elabora esta conserva o mermelada de fruta ¿No es así para tu propio yogur? Sí, claro, elaboramos las mermeladas de piña, las de manzana, las de durazno, bueno, las ciruela pasa Y para que todo sea un producto, pues, casero al 100% Muy bien, excelente Pues entonces molamos y hagamos este rico yogur de ciruela Aquí está el pleno de fruta Aquí está el pleno de fruta Arriba 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 Bueno ya una vez molida la siruela pasa procedemos a agregarlo al yogur previamente ya endulzado y vamos a revolver todo esto para que ya nos quede el yogur de siruela pasa y así sucesivamente se le va haciendo con las otras mermeladas cabe mencionar que esto no tiene ningún conservador artificial y tiene una vida de anaquel de aproximadamente 20 días en refrigeración O sea que como tú lo elaboras yogur todos los días podemos llegar, comprarte a ti el yogur recién hecho y durarnos hasta 20 días en nuestra casa Así es Aunque tú dices que cuánto nos dura Aproximadamente 4 días porque no creo que les dure más, se lo van a comer antes Muy bien Jorge Ya una vez mezclado la siruela pasa con el yogur vamos a proceder al envasado del yogur Es un contenedor de plástico De un litro De un litro, son las presentaciones que ofrecemos aquí en el negocio Y ya está listo Y ya está listo La presentación ya de A ver, probemos Híjole, disculpen ustedes Voy a tener que probar por ustedes Delicioso, por supuesto, delicioso Pues así es como se hace el yogurt Vamos a continuar, por supuesto, viendo el proceso También de los quesos, que es el prensado Y el fresco, ¿es correcto? Entonces vamos a ver si, mientras la leche ya cuajó Mientras tanto, pues bueno, ya saben Cómo se hace el yogurt y por supuesto los invitamos A que visiten a nuestro amigo Jorge Jaime, que está en la comunidad de Piedras Negras, aquí en el municipio De Pilcaya, Guerrero La casa del queso, ¿es correcto? Correcto